Soy Samuel Torrestello, docente de la Escuela de Pobre Grado de la Universidad Continental. En esta oportunidad quiero invitarte a formar parte de nuestra maestría en Gerencia Pública, que estamos próximos a iniciar en clases en vivo, donde interactuaremos a través de una plana docente especializada en gestión pública. El plan de estudio se divide en cinco ejes temáticos. Gobernanza pública, orientada a responder las expectativas de la población, desarrollo de sistemas administrativos, habilidades gerenciales, gestión por resultado a través de la búsqueda de evidencias e investigación. Nuestra maestría en Gerencia Pública cuenta con un plan de estudio moderno con visión global, alineadas con las tendencias internacionales en gestión pública. Este sistema modular te permitirá obtener cuatro certificaciones adicionales, tales como Programa de Especialización en Gobernanza Pública, Diplomado en Políticas Públicas y Sistemas Administrativos, Programa de Especialización en Habilidades Gerenciales y Diploma en Gestión por Resultados. ¿Quieres saber cuáles son los grandes retos para modernizar el Estado? Con la maestría en Gerencia Pública adquirirás habilidades directivas para conducir la modernización y el cambio del Estado. No pierdas la oportunidad de llevar tu perfil hacia un siguiente nivel.